Las metas planteadas durante el 2016 para la refiliación de beneficiarios del Seguro Popular fueron cubiertas al 100%. El objetivo es tener un padrón de beneficiarios confiables y que no haya duplicidad en la prestación de los servicios médicos. Los servicios que se prestan van desde la consulta médica, tratamiento en algunos tipos de cáncer y el surtido de medicamentos. Doscientos sesenta mil reafiliaciones y bueno, ahora en vez de ochocientos treinta mil, ahora son setecientos sesenta mil afiliaciones. ¿Por qué se bajó esta meta? Porque nos quitaron ya los duplicados, que eso es a nivel nacional un buen apoyo para los afiliados del Seguro Popular porque eso no permitía que se atendieran con la calidad y calidad que eso requería, hablando de que cuando iban a atenderse pues no había medicamentos, estaban saturadas las fechas para las consultas, para las operaciones, para los estudios, no había reactivos. Entonces esas personas que tenían duplicidad, que tenían Seguro Social UISTE, ya se quitaron, que van a ser cerca de cien mil personas que van a tener o ya se están eliminando, ya van sesenta mil, sesenta y tres mil para ser exactos, ya se eliminaron y las demás se les tiene que notificar y estamos en ese proceso de notificación donde ya no cuentan con el Seguro Popular por contar con otra seguridad social ya existente. El servicio de reafiliación correspondiente a 2017 ya inició y para eso se empezará con brigadas por todo el Estado. El objetivo es llegar a doscientas treinta mil reafiliaciones. De hecho el día siete tenemos una brigada conjunta con el DIF y otras dependencias en Sierra Mojada y esto es para, pues todos nos complementamos con todas las dependencias estatales y federales, también tenemos brigadas con Prospera, con el programa sesenta y cinco y más, para complementar todos los apoyos que nosotros brindamos. Entonces esta meta creemos es manejable, que para diciembre creemos estar completándolo para igual llegan los recursos que están contemplados que son de cuatrocientos cincuenta millones para este año. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG informó Carlos Hernández.